Hola amigos, bienvenidos a nuestra serie de estudio de Apocalipsis capítulo 17 que titulamos una autoridad política mundial. Arrancamos con el capítulo 3 en el estudio anterior. Miraremos ahora la segunda parte, crisis planetaria a favor de la autoridad. Miremos este documento que hizo época en su momento. Se lanzó el 24 de octubre del año 2011. Miramos a ambos lados el original en italiano que dice por una reforma del sistema financiero y monetario internacional en la perspectiva de una autoridad pública con competencia universal que fue lanzado desde una de las oficinas del Vaticano. El Consejo Pontificio de la Justicia y Paz ha propuesto la creación de una autoridad pública mundial para la reforma del sistema financiero. Prestemos atención a estos aspectos del área económica. Es donde el documento apunta a ayudar a fortalecer y aún más aún hasta reformar el sistema financiero frente a los comportamientos egoístas, avidez colectiva y acaparamiento de bienes a gran escala. Se trata de una autoridad planetaria que no puede ser impuesta por la fuerza. El documento denuncia que está en juego el bien común y el futuro mismo de la humanidad. Son pensamientos extraídos de una noticia periodística. Pero miremos ahora con más detalle lo que se publicó allí en octubre del año 2011. El Vaticano pide a una autoridad pública mundial que reforme el sistema financiero. En un momento más vamos a leer ese documento. El Vaticano pidió la reforma urgente del sistema financiero y la creación de una autoridad pública mundial que tenga poder y competencia universal y que se atenga a los principios de subsidiariedad y de solidaridad. Estos son párrafos extraídos de este documento. Aún dice más. En el documento por una reforma del sistema financiero y monetario internacional en la perspectiva de una autoridad pública con competencia universal, presentado hoy, 24 de octubre, por el cardenal Peter Turkson. Él es el autor del documento. Vamos a mirar en un momento más que aún el mismo Papa Benedicto XVI no estuvo de acuerdo con esta publicación. Y es llamativo porque ambos documentos, el primero del año 2009, Caritas in Veritate del Papa Benedicto XVI, coincide con este siguiente documento del cardenal Turkson. Y sin embargo, ¿qué pasó por lo cual el Papa estuvo en desacuerdo con la publicación de este documento? Ya vamos a mirar. Peter Turkson es el presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz, una de las oficinas, un dicasterio que hay en el Vaticano. Así el Vaticano asegura que el liberalismo económico sin reglas y sin controles es una de las causas de la actual crisis económica y ha denunciado la existencia de mercados financieros fundamentalmente especulativos, dañino para la economía real, especialmente para los países débiles o países pobres. Y esto es real. A la hora de mirar el documento hay tal cosa como un capitalismo feroz, especulativo, que hace daño. Solo que países capitalistas no quieren reconocer esta realidad, por lo cual se propone que haya una autoridad mundial que maneje esta situación de descontrol. En el texto de 41 páginas, el Vaticano denuncia que la economía mundial está cada vez más dominada por el utilitarismo y el materialismo. La actual crisis financiera ha puesto en evidencia comportamientos egoístas y de codicia colectiva y advierte que está en juego el bien común de la humanidad. Al pensar en estos párrafos producidos por periodistas y demás al leer el documento, uno no puede menos que pensar en el cumplimiento de la profecía de que al final del tiempo habría una autoridad mundial que pondría orden a estas codicias y egoísmos colectivos de países, pero de una manera en que impondría un control, según la profecía, que se pondría una marca en la mano o en la derecha y no se podría comprar sino según las reglas de esa marca y de ese control. Pues este documento lanzado en 2011 apunta en esa dirección. Miremos más. La crisis económica agrega este documento que se inspira en la encíclica de Benedicto XVI, Caritas in Veritate, la caridad en la verdad, de 2009, está causada por el utilitarismo, la crisis económica, el individualismo y la tecnocracia, tres ideologías que tienen un efecto devastador. La gente que leyó el documento pues coincidió que la descripción del problema era real. La propuesta de solución es lo llamativo. Mucha gente no estuvo de acuerdo. Pero avancemos más. Miremos al autor, Peter Turkson. Él dijo lo siguiente. La nota sobre la autoridad pública mundial, refiriéndose a su documento, él lo llamó nota. Era un deber publicarla, sentía este cardenal, un deber moral. Habla el cardenal Peter Turkson, presidente del Pontificio Consejo de Justicia y Paz. El texto no es un dogma. No proviene excátedra de Benedicto XVI. Lo hizo un cardenal. No nos perdonan haber puesto en duda el capitalismo liberal. Ni aún el Papa. Es llamativo. ¿Qué es lo que pasó? Miremos acá. Según diferentes fuentes, este documento habría desencadenado la cólera del secretario de Estado y del mismo Papa, que consideran que el dicasterio del cardenal Turkson, Justicia y Paz se llama, no tenía la tarea de llevar a cabo un análisis de este tipo que fue presentado a la prensa poco antes de que diez días más tarde comenzara el G20 de Kant. El vaticanista italiano Sandro Magister sostiene en particular que este documento desconcertó a muchas personas del Vaticano y de otros lados, que está en flagrante contradicción con la encíclica Caritas in Veritate del Papa Benedicto XVI y que ya no se publicará ningún texto sin revisión y autorización preliminares de la Secretaría de Estado. Esto se publica en la estampa. Es decir, tanto el secretario como el mismo Papa deben revisar todo documento que otras oficinas publican. Aquí comentamos lo siguiente y este tema más o menos va a ser comentario de algunos textos que se van a presentar. Y es lo llamativo de la supuesta contradicción en ambos documentos entre la encíclica publicada en el 2009 y este nuevo documento por una reforma del sistema financiero de Turkson. En verdad, primeramente, vamos a comparar ambos documentos. No hay tal contradicción. Al contrario, uno es más claro que el otro, si se quiere, pero sí se nota de parte del Papa Benedicto XVI y su cólera contra este cardenal que se animó a publicar semejante cosa diez días antes del gran encuentro de la G20. Miremos acá un detalle acerca de ello. La cumbre del G20, del grupo de los 20 de Kant, es la sexta cumbre de los jefes de gobierno del G20 en una serie de discusiones en curso sobre los mercados financieros y la economía mundial y que tuvo lugar en Cannes, Francia del 3 al 4 de noviembre del 2011. Diez días antes, 24 de octubre, publicó el cardenal. Pero notemos esto. En agosto del año 2011, vimos en el capítulo anterior que se habían reunido las cumbres de premio Nobel. Nobel. Allí 350 doctorados, 17 premios Nobel de los 36 existentes en el mundo en ese tiempo. Allí en Lindó por cuatro días en Alemania para definir qué salida hay a la crisis económica. Y miramos en el documento ya citado, en ese encuentro ha habido en Alemania que estos cerebros de economía, premios Nobel, nada menos, no veían salida. Había división entre las opiniones y una situación de absoluta incertidumbre del rumbo de la economía mundial. Esto pasó en agosto del año 2011. En el 3 al 4 de noviembre del 2011 se encontrarían los gobiernos mundiales para definir la economía, el rumbo de la economía. Y en el medio aparece, pocos días antes, Turkson. Pero por qué el papa que había dicho en junio del 2009 que hacía falta una autoridad mundial para manejar aún la economía. ¿Qué pasó con su cólera? ¿Por qué se enojó contra este cardenal y contra su documento? ¿Por qué Magister, periodista, dice que hay contradicción? Bien, permítame hacer el comentario y es, esto revela claramente que hacía falta la presencia de un nuevo líder mundial. Efectivamente, Benedicto XVI hizo su rol en su momento para el 2011 y el 2013, febrero, él depuso ya su pontificado y tomaría el control, el gobierno del papado Francisco I, quien, si todavía no tenemos las conclusiones para afirmar que va a llevar el control mundial, pero está en camino de ello, lo que importa son los documentos que se están publicando en esa línea. Y creemos que, si tales son las, la presentación, la ideología que se trajo en los documentos del 2009 y ahora del 2011, ya vamos a mirar otros documentos más adelante, pero que va en la línea del cumplimiento de la profecía de Apocalipsis XVII. Vamos a mirar más todavía, aquí, la comparación de ambos documentos. Turkson por un lado, Benedicto XVI por el otro. Y en el medio allí, entonces, este documento que causó cólera, habíamos leído así, un impacto negativo en el Vaticano, pero un impacto a nivel mundial. Dice así, en el Consejo Pontificio Justicia y Paz, en el párrafo 3, el mismo Benedicto XVI, en el surco trazado por la Pachen Minterris de Juan XXIII, ha expresado la necesidad de constituir una autoridad política mundial. Esto es, Turkson cita a Benedicto XVI con el concepto de autoridad política mundial en el surco creado o ya abierto por la Pachen Minterris, la Pachen la Tierra de Juan XXIII. Dicha necesidad se presenta además evidente si se piensa que la gente de cuestiones a tratar a nivel global se hace cada vez más amplia y más problemática. Dice más. Piénsense, por ejemplo, y otra vez aquí, Turkson, el cardenal, lógicamente de menor jerarquía que el papa, pero menciona los problemas que hay, y él en la carta que se anima a poner, quizás previendo el encuentro de la G20 del 4 de noviembre en Cannes, para que tomen en cuenta el tema especialmente económico. Dice acá. Piénsense, por ejemplo, en la paz y la seguridad. Esos son los temas de la necesidad o por los cuales hay necesidad de autoridad mundial. En el desarme y control de armamentos. En la promoción y tutela de los derechos humanos fundamentales. En el gobierno de la economía y en las políticas de desarrollo. En la gestión de los flujos migratorios y en la seguridad alimentaria. En la tutela del medio ambiente. En todos esos campos, dice Turkson, resulta cada vez más evidente la creciente interdependencia entre los estados y las regiones del mundo y la necesidad de respuestas, no sólo de sectores y aisladas, sino sistemáticas e integradas, inspiradas por la solidaridad y la subsidiariedad y orientadas hacia el bien común universal. Notemos que habla de sectores aislados, pero ahora sistemático, integrado y que lleve a un bien universal. Sigue más todavía el documento en la parte de conclusiones del documento por una reforma del sistema financiero. La finalidad de la autoridad pública, recordaba ya Juan XXIII en la Pacha Nim Terris, es ante todo la de servir al bien común. Se trata de una autoridad con un horizonte planetario que no puede ser impuesta por la fuerza, sino que debería ser la expresión de un acuerdo libre y compartido. En un mundo en vías de una rápida globalización, remitirse a una autoridad mundial llega a ser el único horizonte compatible con las nuevas realidades de nuestro tiempo y con las necesidades de la especie humana. No ha de ser olvidado, sin embargo, que este paso, dada la naturaleza herida de los seres humanos, no se realiza sin angustias y sufrimientos. ¿Qué cosa? Conceder a una autoridad mundial el único horizonte compatible con las nuevas realidades de nuestro tiempo. Y si eso causa herida, esto es que haya gobiernos que tengan que ceder su autoridad a la de esta autoridad mundial. Esto se va a hacer seguramente con angustias y sufrimientos, tener que ceder y aún permitir que se definan a través de esta autoridad mundial lo que se debe practicar en aquellos lugares donde hay autoridades de menor rango. Más todavía, noten ahora el paralelo que trae Tucson con Babilonia o Babel, la unidad solo aparente en la que no cesan los egoísmos y las divisiones, es párrafo que menciona allí Tucson, es la antítesis del espíritu de Pentecostés. Noten el argumento bíblico ahora que Tucson trae para justificar ese documento de que se siga en el plano de conceder autoridad o poder a una autoridad mundial, él hace la comparación entre lo que pasó en la torre de Babel y lo que pasó en Pentecostés. Mientras que en la torre de Babel hubo una unidad pero solo aparente, porque no cesaban los egoísmos y las divisiones allí en Babel. En tanto que en Pentecostés hubo una unidad, dice Mato todavía ahí, del designio de Dios para toda la humanidad, es decir, la unidad a pesar de la diversidad. Aquí había egoísmos, divisiones, aquí hay diversidad, pero aquí hay una verdadera unidad. Recordemos que allí en Pentecostés bajó el fuego en forma de lenguas y 14 naciones estaban escuchando el mensaje y allí dice que había diversidad de lenguas. Miren interesante el contraste que Tucson hace entre la torre de Babel, la experiencia de Babel y Pentecostés. Pero noten acá, sigue, solo un espíritu de concordia que supere las divisiones y los conflictos como los hubo en la torre de Babel, permitirá a la humanidad el ser auténticamente una única familia, aunque seamos diversos, como ocurre con Pentecostés, hasta concebir un mundo nuevo con la constitución de una autoridad pública mundial al servicio del bien común. Amigos, si ustedes reparan acá, alguien diría pero no estaríamos de acuerdo con esto, finalmente al ver los gobiernos populares, presidentes, reyes, en diferentes lugares y tantos conflictos que hay, guerras, amenazas de guerras, bombas nucleares, ¿no será bueno darle a alguien autoridad para que maneje todo esto hacia el servicio de un bien común? Esa es la propuesta. Pero recordemos que estuvimos estudiando la diferencia entre un manso cordero y un zorro mañoso. El zorro mañoso pide entonces que el cuervo ceda, abra la boca y ceda lo que más le apetece al zorro, que es el queso. Y en este caso que primeramente en el movimiento ecuménico religioso, como en el movimiento ecuménico político, en el religioso, los grupos religiosos, las denominaciones cristianas y aún no cristianas se sumen, vayan tras la ideología de una autoridad infalible. Acordémonos de ello. Y entonces cuesta, como diríamos, una piedra en el zapato, un hueso duro de roer, que los grupos cristianos y denominaciones cedan, concedan en medio de la lectura bíblica de grupos protestantes mayormente, tenga que ceder allí la autoridad, que en esta autoridad haya infalibilidad. Esto es una sesión demasiado grande para quienes descubrieron en la Biblia que su autoridad final es el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo y Dios. Notamos esto en el plano religioso. En el plano político es menor el conflicto, en tanto estos poderes políticos a fuerzas tengan que bajar la cabeza y entregarle el mando porque ellos mismos no lo pueden solucionar. Bien, efectivamente cuando miramos allí tanto de los diferentes papas que estuvieron en la sesión de las Naciones Unidas. Hablamos de Pablo VI en octubre del año 1965 y los papas que le sucedieron desde entonces. Juan Pablo II, Benedicto XVI y aún Francisco I en el año 2015. Bien, recordemos que lo de la cólera de Papa Benedicto XVI contra la publicación del documento. Pero es aquí que ahora vamos a comparar ambos documentos y notemos el objetivo mesiánico que se persigue porque se pretenden traer soluciones directas y completas al planeta, no de partes, a todo el planeta. En el párrafo 67 habíamos leído ya, para gobernar la economía mundial, para sanear la economía, las economías afectadas por la crisis, para prevenir el empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, etcétera, que ahora vamos a mirar al comparar con lo que publicó Turkson. Esto es de Turkson, lo que está en azul. Piénsense por ejemplo en la, entonces ahí es donde en los siete puntos que Turkson trae, comparamos con las letras del documento primero de Benedicto XVI, Cáritas en Veritat. Por ejemplo, el punto uno, paz y seguridad, con la letra D del documento de Benedicto XVI, la seguridad alimenticia y la paz. Notemos, es lo mismo en el punto dos de Turkson, con la letra C de Benedicto XVI, desarme y el control de armamentos, en la C, para lograr un oportuno desarme integral. En el punto tres de Turkson, promoción y tutela de los derechos humanos fundamentales. Esto no lo vemos así desarrollado en el planteo de Benedicto XVI, pero a partir del punto cuatro, gobierno de la economía y en las políticas de desarrollo. Notemos letras A y B, para gobernar la economía mundial y sanear las economías locales afectadas por la crisis y aún prevenir el empeoramiento y desequilibrio. O aún, el punto cinco de Turkson, la gestión de los flujos migratorios, comparado con la letra F, regular los flujos migratorios. Y en el punto sexto de Turkson, seguridad alimentaria, con la letra D, la seguridad alimenticia y la paz. Y el séptimo punto de Turkson, la tutela del medio ambiente, con la letra E, para garantizar la salvaguardia del ambiente. Preguntamos, ¿es igual? Claro que sí. La pregunta es, ¿por qué Magister dice que hay una contradicción, aparentemente para justificar la cólera del Vaticano contra Turkson? Bien, lo que importa es que está claro aquí dos documentos, 2009 y 2011. Y si Benedicto XVI se molesta contra Turkson, quien pretende que haya la cesión del poder a una autoridad mundial, si Benedicto XVI no puede, lo hará el siguiente papa. Eso es evidente que al comparar ambos documentos. Y así entonces se cumpliría aquello que ya habíamos anticipado en imágenes. Nos acordamos, cuando está en minoría, el cordero es manso. Cuando está en igualdad, se trata de un zorro mañoso. Pero cuando está en mayoría, es un leopardo cruel. ¿Será así? Primeramente, miremos la profecía. Allí estamos mirando la imagen de las dos bestias principales, terrestres y marítimas, bestias humanas, diríamos así, en contraste con el dragón, que es Satanás. Y la bestia marítima, quien aparece allí simbolizada por un animal en forma de leopardo, con boca de león, con patas de oso, con siete cabezas y diez cuernos. Y que los estudiosos, a lo largo del tiempo, miraron que en este símbolo se cumple allí, en la presencia del poder papal. Y allí el símbolo que aparece atrás de la cúpula del Vaticano. Esto es, el Vaticano cumpliría el símbolo de esta bestia de Apocalipsis capítulo 13. Y lo mismo con la bestia terrestre, cuyo cumplimiento se verifica en la historia de los Estados Unidos. Tiene forma de cordero, pero habla como dragón, con dos cuernos de cordero. Bien, vamos a ver lo que Apocalipsis nos traía, que ya leíamos, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender. Noten, es muy importante ver que la profecía apunta a un conflicto económico, a un conflicto de moneda, de dinero, de compra y venta. Todos necesitamos comprar y vender. Vivimos en un mundo material y entonces, gracias al cambio, tengo dinero, recibo la prestación, el servicio o el bien material y le otorgo el dinero. Pero aquí, en la profecía se nos habla que este tema de la economía no va a funcionar de la modo como veníamos haciéndolo, sino a través de un poder que impone una marca en la mano derecha o en la frente. Y noten más, que habría castigo para quien no se imponga la marca, porque el texto dice que ninguno puede comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Por lo tanto, si alguien disierne en qué consiste este problema de la bestia y de la marca, y se resiste a que le impongan, porque aquí va a haber una voluntad. Hay un libre albedrío. Hay quienes cederán lamentablemente, aún sabiendo del problema, pero en aras de no perder la posibilidad de comprar o vender. Cederán entonces a este poder que impone marca. Pero habrá quienes se resistirán y ellos perderán el privilegio de comprar o vender, porque se rehusaron a que se les imponga la marca. Y la pregunta que uno hace es, ¿y qué pasará con esa gente? Bien, este es el gran tema que está en un futuro cercano. Y es ahí donde se prueba la fidelidad a Dios o la fidelidad a estos poderes humanos que le permiten al hombre poder vivir en un sistema como se venía llevando, pero con estas condiciones. Dicho de otra manera, más simple, más gráfico. En este redil, que la Biblia le va a llamar Babilonia, solamente pueden comer los pastos, comprar y vender. Todas las ovejitas que carguen una marca. Las ovejitas que no lleven la marca, que se resisten a que se les imponga la marca, pues tendrán que irse a comer pastos en algún otro lugar en el desierto donde busquen, pero estarán fuera de este redil llamado Babilonia. Nos damos cuenta de tan grave situación. Noten, al decir una marca, no pensamos como los granjeros en el campo yerran a sus animales. Les ponen su marca, allí una herradura, una marca caliente que les pega en el cuerpo y se identifica como parte de la propiedad del dueño. Bien, de eso trata la profecía. Se va a imponer una marca que indica propiedad. Esto me pertenece, esto es mío. Y entonces, en esa condición, allí el ser humano podrá comprar, vender, comer, vivir, habitar. Pero aquel que se resiste a esta marca quemante que se le pone, entonces queda la deriva. Estoy usando una figura secular, fácil de entender, para mirar lo profundo del texto. Y es cómo podemos resistirnos, o primeramente advertir y discernir estos problemas y eventualmente resistirnos cuando viniera la situación. Pero solamente se podrá hacer si se está en paz y en comunión con Dios. Pero vamos a avanzar todavía más. Miremos un problema que pasó hace algunas décadas atrás. Y esto es en el lapso de dos años. Cómo Hitler llegó al poder en alemán. Esto para tener en mente. Hitler llega al poder por las elecciones del pueblo. Pero debido a qué? Por causa de qué? Por la crisis alemana tras la Primera Guerra Mundial. Al estudiar la historia de Hitler, se observa que la gente creía que venía un mesías que solucionaría los problemas críticos que Alemania estaba transitando en ese tiempo por causa de la Primera Guerra Mundial. La historia es larga con Hitler. La formación del Partido Nacional Obrero, el Partido Nazi, y lo que ellos proponían. Más circunstancias que se fueron dando allí, como la creencia de que la raza aria era superior, y los culpables del conflicto, los judíos, a quienes echar culpas y cargar bien esta misma situación. Va a pasar en un tiempo cercano. Cuando se tenga que echar la culpa de situaciones que se van a ver, ya miraremos en la profecía, que hay que buscar el chivo expiatorio, decimos. Aquí encargar con la responsabilidad porque las cosas no salen bien. Bien, así pasó entonces, y la gente veía como un mesías a este Hitler. ¿Y qué consiguió después todo ello? Leemos ahí. Toda autoridad política. Fue increíble. Ya tenemos esta escuela que pasó y que produce la Segunda Guerra Mundial. No aprenderemos lección. Por eso es tan importante acercarnos al estudio de la palabra de Dios y en particular a las profecías que nos abren la mente para ver cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros en nuestro tiempo. Bien, vamos a examinar rápidamente el párrafo 67 del capítulo 5 de la encíclica Caritas in Veritate. Ya texto hemos leído, pero hay un texto adicional del párrafo en sí que no lo hemos comentado. El capítulo 5 se llama La colaboración de la familia humana. Y estos párrafos los vamos a mirar en un momento más cuando leamos completo el párrafo 67. Otra vez de la encíclica del año 2009 Caritas in Veritate. El último párrafo del capítulo 5, párrafo 67, lo dedica el pontífice a la urgencia de la reforma de la ONU. Hay que cambiar a la ONU. Y los gobiernos que están representados en la ONU o representan allí su presencia en la ONU, yo bien puede levantar la voz de queja. ¿Cambiar qué? Bien, el papa lo asegura. Él es, ya no, Turkson. Año 2009 es el papa que escribió estas cosas. Y también hay que reformar la arquitectura económica y financiera internacional. Las cosas cómo van, no van. Cómo están diseñadas, están mal. Urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial que goce de poder efectivo. Les invito a que miremos el párrafo 67 de Caritas in Veritate. Lo leemos así. Ante el imparable aumento de la interdependencia mundial y también en presencia de una recesión de alcance global, se siente mucho la urgencia de la reforma tanto de la Organización de las Naciones Unidas como de la arquitectura económica y financiera internacional para que se dé una concreción real al concepto de familia de naciones. Lo que está allí en Bastardilla es original del documento. Así que el papado tiene bien claro que hace falta que se proponga y se haga efectivo una reforma en la Organización de las Naciones y una nueva arquitectura económica y financiera internacional que nos haga familia de naciones. Y al decir familia, entonces nos movemos con una sola moneda y con una sola regla. Notamos al decir esto, mientras que ahora hay diversidad de moneda y diversidad de condiciones a la hora de transar entre una nación y otra, incluso en lugares donde no se acepta la moneda de aquí, o se llaman países de tercera o cuarta por el estilo de vida y de economía que tienen. Esto es público, es conocido, el desprecio que naciones poderosas hacen a las más humildes. Sin embargo, acá al hablar de familia de naciones, notemos, es un concepto totalmente opuesto al capitalismo salvaje que muchos países están llevando adelante. Lo que llamaríamos un socialismo. Es lo que miramos aquí en este documento presentado por Benedicto XVI y luego llevado adelante por Francisco I. Familia de naciones. Dice más todavía. Y se siente la urgencia de encontrar formas innovadoras. Yo agregaría radicales, cambios, para poner en práctica el principio de la responsabilidad de proteger y dar también una voz eficaz en las decisiones comunes a las naciones más pobres. Hay que defender a los pobres. Tiene que haber cambios. Innovar, dice acá, y la responsabilidad de proteger a esos países pobres. Y otra vez, un país pobre, cualquiera que miremos del tercer mundo, en Latinoamérica, en África, parte de Asia, dirían, pero entonces alguien que nos quiere representar. Vemos ahí. Recuerden, con una factura de por medio. Ese gobierno es infalible. No puede equivocarse y no se lo puede reformar también. Leímos más todavía. Esto aparece necesario precisamente con vista a un ordenamiento político, jurídico y económico que incremente y oriente la colaboración internacional hacia el desarrollo solidario de todos los pueblos. Y solidario está sólido. Estamos todos unidos como familia de naciones. Lo había dicho un poco antes. Para gobernar la economía mundial, y esta cita ya es conocida, ya la hemos estudiado. Para sanear las economías afectadas por la crisis. Para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes. Para lograr un oportuno desarme integral. La seguridad alimenticia y la paz. Para garantizar la salvaguardia del ambiente. El cambio climático. Ese gran problema que ya vamos a estudiar un poquito después con el siguiente documento del siguiente papa, Francisco I y laudato si. Irregular los flujos migratorios urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial. Insisto, las bastardillas son originales del documento. Así que es claro que es lo que se quiere. Deberá estar regulada por el derecho. Antes decía, como fuese esbozada por mi predecesor, el beato Juan XXIII. Recordamos el documento, Pasa en la Tierra. ¿Nos acordamos? Si tenemos buena memoria. Párrafo 137, 138. Que ya mencionaba la necesidad de una autoridad. Él le dice, pública. General. Esta autoridad deberá estar regulada por el derecho a tenerse de manera concreta a los principios de subsidiariedad y solidaridad. Palabras que luego, Turkson, dos años después, él las toma y las pone en su documento. Atenerse de manera concreta a los principios de subsidiariedad y solidaridad. Estar ordenada la realización del bien común. Comprometerse en la realización de un auténtico desarrollo humano integral inspirado en los valores de caridad en la verdad. De amor en la verdad. Dicha autoridad, además, deberá estar reconocida por todos. Gozar de poder efectivo para garantizar a cada uno la seguridad, el cumplimiento de la justicia y el respeto de los derechos. Obviamente, debe tener la facultad de hacer respetar sus propias decisiones a las diversas partes. Hemos leído el documento. Vayamos ahora a ver entonces descripciones que van a ser sumamente interesantes y que las vamos a leer también. Recordemos que habíamos recomendado la lectura de este concepto del espíritu de la profecía. Voy a invitar a que busquemos los textos. Allí aparece uno, pero vamos a mirar el otro. Leemos ambos. Primeramente el de Apocalipsis, capítulo 19, pero miremos el contexto. Porque las lecturas que vamos a tener a continuación son también reveladoras. Y es que el apóstol Juan, cuando recibía las visiones, emocionado por lo que estaba sucediendo, se arrodilla para adorar al ángel. Y el ángel se lo prohíbe. Capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 10. Dice, Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Y ahí lo que tenemos escrito en imagen. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y uno preguntaría, pero, ¿y qué es eso de espíritu de la profecía? Ahora vamos al capítulo 22 y aparece el mismo fenómeno. Esto es el intento de adorar al ángel. Y el ángel nuevamente se lo prohíbe. Notemos que si un representante del cielo no acepta que el ser humano se postre ante este consiervo, le va a llamar así. El ángel se llama a sí mismo. Yo soy consiervo tuyo. Si el ángel no lo permite, si el apóstol Pedro, supuestamente el primer papa, no permitió que el soldado Cornelio se arrodillara, ¿por qué hoy se permite? ¿Por qué hoy la sociedad hace semejante acto de postración y adoración hacia un ser humano? Esto está prohibido por Dios y está presentado en la Biblia, en Apocalipsis 13, cuando se habla de que todo el planeta, todos los que no están en su nombre en el libro de la vida, adoran a ese poder. Y una manera de adoración es la postración, la inclinación, tanto con su cuerpo como también en su mente, el aceptar los postulados que ello trae. Leemos el siguiente ejemplo de intento de adoración de parte del apóstol Juan al ángel. Dice allí, en el capítulo 22, versículo 8 en adelante. Leemos así. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, llama aquí Juan, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Notemos que acá el ángel está diciendo que él es consiervo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Ahora, al comparar ambos textos del caso de la adoración, del intento de la adoración y prohibición del ángel, se observa algo interesante. Mientras que aquí, en el segundo caso, se dice que yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Mientras que en el caso anterior dice, yo soy consiervo tuyo, lo vemos en pantalla, y de tus hermanos que tienen el espíritu de la profecía, es decir, que son profetas. Dios sabiendo, previendo que estas cosas iban a pasar de un modo tan grande, tan notable, como está ocurriendo en nuestros días. Esto es la unidad de las naciones y un poco más el poderío total, la autoridad política mundial. Dios vio necesario enviar el espíritu de la profecía para poder ayudar y que se clarifique lo que el texto bíblico está diciendo. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a leer del espíritu de la profecía. Esto es un escrito que se llama Profetas y Reyes, que lo escribió Elena White. Es una descripción. Lo que importa es el texto bíblico. Pero en esta descripción vamos a descubrir algo interesante. Durante la dispensación cristiana, el gran enemigo de la felicidad del hombre hizo al sábado del cuarto mandamiento a objeto de ataques especiales. Esto se ve desarrollado en la serie que hemos titulado Sábado o Domingo, Historia del Cambio del Día Sagrado. Un estudio fascinante, también así como esta serie, en videos, donde se muestra el proceso de cambio que sufrió el sábado y la inauguración de un nuevo día de adoración, como es el domingo, desde los primeros siglos, a investigar qué es lo que pasó con este cambio. Porque ahora, al final del tiempo, ya es un tema crucial. ¿Por qué? Porque es el tema sustancial de dos voluntades que se oponen. La de Dios que ordena que guarden los mandamientos. Acordémonos que así terminaba Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. El Satanás se airó de ira contra la mujer y contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios. Reitero, así termina el capítulo 12, las andanzas del dragón contra la iglesia. Y hablando contra el resto, el remanente, los que quedan de ella, de esa iglesia apostólica, los que van quedando hasta el final del tiempo. El ataque va contra los que guardan los mandamientos de Dios. Y en el capítulo 14 reaparece el concepto, pero en un mensaje solemne contra este poder, al cual se le dice en el mensaje del tercer ángel, capítulo 14, versículos 9 al 11, texto que hemos leído ya, que hay una amenaza severa, solemne, contra aquellos que se ponen la marca en la mano o en la frente y adoran a la bestia, a su imagen y la marca. Ellos no tienen reposo ni de día ni de noche de la ira del cordero que ha sido vaciado puros en el cáliz de su ira. Estamos parafraseando el texto. Pero ve aquí que ese mensaje termina con el siguiente versículo y es un palabras de bendición hacia el pueblo que guarda los mandamientos. Cuando termina allí, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Notemos, como diciendo, aquí está el aguante de los santos, que tengan paciencia, que se resistan, guarden los mandamientos de Dios. Bien, esto es lo que vamos a mirar, es el gran conflicto final de un poder, autoridad pública mundial, que hará imponer por fuerza su marca de fábrica, su marca de autoridad. Recordamos que dijimos que esto fue el reclamo que se hizo a Lutero. Lutero lo confiesa en la confesión de Augsburgo, en el artículo 28, en el último artículo de esa confesión. ¿Cómo insiste esa gente? Todo el tiempo están allí como martillando. Que grande es el poder de la iglesia católica que ha alterado uno de los diez mandamientos, cual es el del sábado. Y el argumento, ya habíamos dicho, consistía en que Lutero, que se resistía a la iglesia católica, ¿cómo es que seguía guardando el domingo si esto era patrimonio de la iglesia católica? Por lo tanto, si él ya no se considera más católico, ni hijo de la iglesia, pues que no practique algo que él es propio de la iglesia católica. Y este argumento Lutero no lo aguantaba, la presión que recibía para que él cambie, porque él no quería cambiar, quería retener su domingo. Y él llegó a un punto más de resistirse a quien sí hacía cambio como Osvaldo Gleit, que ya hemos comentado, a quien Lutero consideraba hereje por su guarda del sábado. Bien, este es el gran conflicto en el que se va a llegar gracias a la revelación que trae la palabra de Dios. Pero hay aquí que el espíritu de la profecía va a dar una luz, como una lupa que alumbra un poquito más. Y es mostrar una situación que ya está también revelada en la palabra de Dios. Y es un diálogo. Alguien podría suponer, ¿existirá ese diálogo en el concilio de Satanás? Notemos ahí el pensamiento que dice, Satanás dice en ese objeto de hacer del sábado, objeto de ataques especiales. Satanás dice, y ahora vamos a leer. Pero, ¿saben? La Biblia ya trae el relato de diálogos que hay en los concilios del cielo. Y voy a traer uno a continuación. Y quien escuchaba el relato, bien que podía dudar. Este es invento del profeta que me trae algún relato que a mí no me consta que haya tal cosa. Me estoy refiriendo a Acab. Acab quería desarrollar una guerra. Y llama a sus profetas, 400 profetas, que eran de Jehová, pero profetas vendidos. Que ellos hablaban lo políticamente correcto, lo que el rey quería escuchar. Y estaba de visita el rey amigo del reino vecino de Judá, Josafat. Y Josafat al escuchar allí a los profetas que le decían al rey Acab, sí, tú vete, vete, que Dios me dijo, te va a dar éxito, vete, tú. Y entonces Josafat la visita, un buen siervo de Dios, él detectó que había problemas, que estaban halagando el oído del rey, como el zorro mañoso halagando el oído del cuervo. Y entonces Josafat le propone al rey Acab, no hay algún profeta de Jehová acá, sí, sí hay uno, estaba detenido, estaba preso. Pero ese siempre me profetiza mal. No, no hable así mi rey, tráigalo. Y así fue, y así aparece entonces Micaías, hijo de Imla. Me estoy refiriendo al primer libro de Reyes, capítulo 22, texto que vamos a leer ahora. Y entonces Micaías cuando aparece delante de Acab, y estando el otro rey vecino presente, ¿y tú qué dices? Porque todos me dicen un buen augurio, ¿tú qué dices? Y Micaías, profeta de Dios, se burla. Oh sí, vete, vete, porque la guerra es para ti, vete, vete. Te digo que me digas la verdad. Ok, ¿quieres saber la verdad? Amigos, les invito a que escuchen este diálogo que el profeta presenció, que él miró en visión, y es lo que vamos a mirar de Satanás, que también él tiene un diálogo, pero está basado en la palabra de Dios, la pretensión que se él trae. Dice acá, Entonces, Micaías, hijo de Imla, primero de Reyes, capítulo 22, versículo 19 en adelante. Él dice, Oye, pues, palabras de Jehová, Micaías, el profeta, al rey Acab. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramón de Galar? Y uno decía de una manera, el otro decía de otra manera. Y salió un espíritu, y se puso delante de Jehová, y él dijo, yo lo voy a inducir. Y Jehová le dijo, ¿y de qué manera? La pregunta es, ¿será que hay tal cosa como un concilio en que Dios consulte con sus espíritus? A ver, ¿ustedes qué sugieren? Reúnen, digamos, a los ángeles. A ver, alguien, yo quiero que Acab se caiga, caiga en batalla. Alguien, y sugieren, y hay uno que sugiere acertadamente. El texto dice que Dios le pregunta, ¿y qué vas a hacer? Responde el espíritu, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y Dios le responde, lo inducirás y aún lo conseguirás. Vete, pues, y hazlo así. Y ahora, pues, y ahora responde Micaías. He aquí que Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces, viene algo interesante acá. Una bofetada. Se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Bien, notemos, este es un tema, también, para desarrollarlo en otro momento, pero déjeme sintetizarlo. Un hombre que se cree que está siendo guiado por Dios. Sedequías, hijo de Kenana. Un profeta, no de Baal, no de los enemigos, no de Jezabel, la esposa de Acab, sino un profeta de Jehová. ¿De dónde se fue el espíritu de Dios, de mí, para hablarte a ti? Y le pegó una bofetada. Y entonces, Micaías, luego le contesta. Bien, es lo que está pasando actualmente con mucha gente que cree tener el espíritu de Dios. Y hace las cosas. Cuando Dios está queriendo revelar a través de la profecía. Miren lo que va a pasar, especialmente por los antecedentes que ya han pasado. Hemos dicho, cuando está en minoría, se trata de un manso cordero. Cuando está en igualdad, es un zorro mañoso. Cuando está en mayoría, el cumplimiento contundente de la profecía. Un leopardo cruel. Miremos el diálogo en el cielo o en algún lugar donde Satanás con sus huestes, decimos cielos, más bien en la tierra, donde se reúne para ver cómo hacer cumplir la profecía. Leemos así. Obraré en forma contraria a los propósitos de Dios. Daré a mis secuaces poder para desechar el monumento de Dios. El séptimo día como día de reposo. Así demostraré al mundo que el día santificado y bendecido por Dios fue cambiado. Ese día no vivirá en la mente del pueblo. Borraré su recuerdo. Pondré en su lugar un día que no lleva las credenciales de Dios. Un día que no puede ser una señal entre Dios y su pueblo. Induciré a los que acepten este día, el domingo, a que lo revistan de la santidad que Dios dio al séptimo día. Aún más sigue todavía ese diálogo. Mediante mi vicegerente, el papado, me exaltaré a mí mismo. El primer día será ensalzado y el mundo protestante recibirá este falso día de reposo como verdadero. Mediante el abandono de la observancia sabática que Dios instituyó, haré despreciar su ley. Haré aplicar a mi día de reposo las palabras, señale entre mí y vosotros por vuestras edades, que Dios se las dijo con respecto al sábado, ahora Satanás lo aplica al domingo. Esta es la señal. Aún más, De esta manera el mundo llegará a ser mío. Seré gobernante de la tierra, príncipe del mundo. Regiré de tal modo los ánimos que estén bajo mi poder, que el sábado de Dios será objeto especial de desprecio. ¿Una señal? ¿Quieren una señal? Yo haré que la observancia del séptimo día sea una señal de deslealtad hacia las autoridades de la tierra. Las leyes humanas se volverán tan estrictas que hombres y mujeres no se atreverán a observar el séptimo día como día de reposo. Y notemos, ahí vemos ya claramente por qué la profecía decía lo que decía que no podrán comprar ni vender. Dice, Queridos amigos, ustedes están en derecho de desconfiar absolutamente de lo que hemos leído, de un concilio llevado por Satanás y sus ángeles, y diálogos mantenidos allí similar al concilio que hemos leído aquí en la Biblia, en 1 de Reyes capítulo 22 versículo 19 en adelante. Y uno está en derecho de creer o no creer. Lo que importa es que parece tan lógico esto que hemos leído acá. Dejémoslo de lado. Y tomemos el texto bíblico que claramente nos dice que pondrá una marca, dijimos, de autoridad por la cual no podrán comprar ni vender. So pena de ser castigados, eso lo dice el texto después, so pena de ser muertos. Entonces, no poder comprar, vender, no poder comer, no poder vivir, no poder transportarse, pagar los gastos, pagar la vivienda, pagar el alquiler, la compra, lo que fuera. No poder vivir. Acordémonos que se dijo que estas ovejitas para estar en el redil de Babilonia, pueden comer los pastos, beber las aguas, pero con una condición, dejar que se les ponga esa herradura caliente que queme allí, que indica propiedad del que maneja Babilonia. Los que no aceptan esta herradura caliente, tendrán que irse a buscar comida en otro lado, fuera del redil de Babilonia. Notamos en qué consiste el gran conflicto. Tal vez los puntos que vale la pena desarrollar es, ¿la marca es tal entonces? Habíamos leído de esta autora Mary Stewart, Cuando el dinero falla, de Ediciones Clía, que ella proponía que la marca son los códigos de barras que aparecen allí en los productos de consumo. Y como esto es universal, entonces hablar a un país consumista por tener el 666, eso supuestamente indicaría que el que no compra es el que no tiene el 666, y el que compra es el que entonces tiene el 666, porque cada producto lleva el código de barras, y entonces ahí estaría el 666. ¿Sería esto? Este es un tema moral, espiritual, donde no podrá comprar o vender, no porque tenga barras, código de barras, sino porque tomó una decisión respecto de Dios o respecto del enemigo. Ya lo decía el mensaje del tercer ángel, que aquel que se deja imponer la marca, el texto dice claramente, sufrirá la ira de Dios sin mezcla de misericordia, y no tendrá reposo ni de día ni de noche, delante de los santos ángeles y del Cordero. Y a continuación, versículo 14.12 de Apocalipsis, aquí está la paciencia de los santos, o el aguante de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. En otras palabras, el gran conflicto es obediencia a los mandamientos de Dios, o desobediencia. Miremos más todavía. Todavía, Elena White, en el conflicto de los siglos, página 687, agrega más. El pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos, pero aunque perseguido y acongojado, y aunque sufra privaciones y falta de alimento, no será abandonado para perecer. Lógicamente, muchos pensamientos vienen al corazón, y es, si hay tal situación en que se imponga una marca, y solamente los que se han dejado imponer la marca de fábrica de la iglesia católica, que es la creación del domingo como señal de autoridad. Acordémonos que son las palabras que Lutero, él protesta contra la iglesia de Roma, de cómo le insistieron, de que el rebelde católico no aceptara someterse a Roma, mientras tanto guardaba algo que era privativo de Roma, como era el domingo, y él lo guardó y lo defendió aún contra aquellos que guardaban el sábado, como Osvaldo Gleit. Eso es un argumento muy importante de recordar. Bien, si esta es marca de fábrica, habrá tal situación de que quien se resiste a esa marca de fábrica, tenga que padecer en lo que queremos estudiar, en estos minutos que nos quedan. Y es que, efectivamente, al sacarlos del redil de Babilonia, el texto bíblico, pues nos va a hablar, en Apocalipsis, del padecimiento que tendrá el pueblo de Dios, por resistirse a aceptar que se imponga esta ley dominical obligatoria. Recordemos, el 30 de enero de este año 2018, en Polonia, el presidente Duda, ya firmó una ley dominical nacional en el país, con ciertas características. Durante el año 2018, solamente dos domingos van a ser libres y dos se cierran. O sea, se puede comerciar y dos son obligados a cerrar. Luego, en el 2019, solamente uno se podrá abrir y comerciar, los tres se cerrarán. Y en el 2020 ya se hace efectiva la ley, en Polonia. Entonces, estamos mirando el cumplimiento de estas cosas a nivel mundial. Es decir, la búsqueda de la observancia dominical. Otro tanto pasa en Argentina, de lo cual ya vamos a hablar en el siguiente capítulo. Que esto es una marca que se está corriendo vez tras vez. Y la invitación a aquellos que escuchen estas cosas, es que sean conscientes de que muy pronto se aproxima una imposición mundial. Concluimos con esta lectura. El Dios que cuidó de Elías no abandonará a ninguno de sus abnegados hijos. El que cuenta los cabellos de sus cabezas cuidará de ellos y los atenderá en tiempos de hambruna. Mientras los malvados estén muriéndose de hambre y pestilencia, los ángeles protegerán a los justos y suplirán sus necesidades. Escrito está, del que camina injusticia que se le dará pan y sus aguas serán ciertas. Cuando los pobres, los menesterosos buscan agua y no la hay, y la lengua se les seca de sed, yo Jehová los escucharé, yo el Dios de Israel no los abandonará. Esto aparece en Isaías capítulo 33. Miremos ahora el texto de Isaías 33, 15 y 16. Esto es lo que Dios pide para proteger a aquellos que no aceptan mantenerse dentro del redil de Babilonia, que se resisten a que se les imponga una marca, que ya estamos viendo que está siendo legislada allí en Polonia. 30 de enero lo acaba de firmar el presidente. Dice allí, el que camina injusticia y háblalo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, el que obedece los mandamientos de Dios, los diez mandamientos que incluye la guarda del séptimo día de la semana. Este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Esta es la promesa de Dios a aquellos que se resistirán a, que se les imponga la marca de obediencia a Satanás y al papado, la observancia del domingo y por obedecer el mandamiento de Dios, los diez mandamientos y Satanás los va a atacar y serán privados de alimentos, de comprar y vender. No obstante, el texto leído de la promesa de Isaías, se le dará su pan, sus aguas serán seguras. Dios protegerá a ese pueblo para que el Señor Jesús los recoja en la segunda venida. Amigos, gracias por acompañarnos en esta serie, una autoridad política mundial y haber visto ya el capítulo 3, en dos partes, esta fue la segunda, crisis planetaria a favor de la autoridad. Esperamos vernos en el siguiente capítulo. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!